Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera del 20 al 31 de marzo de 2019. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera del 20 al 31 de marzo de 2019? ¿Cuál es el pronóstico de amor? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera del 20 al 31 de marzo de 2019? Bueno, fíjate, en el video anterior del 10 al 20, como que te concentraba más en lo económico, en el trabajo, en los negocios. Y acá sale el rey de oros, buenos negocios. Bueno, eh... A ver... A ver... Bien... Esto significa dos cosas, o puede llegar a significar dos cosas. La primera, y es la que más me llega por intuición. Este es el pronóstico de amor, ¿eh? Mujer acuario soltera del 20 al 31. Te está diciendo que del 20 al 31, el tema del amor, la carta del barco, es como que no, no te interesa. Lo sumo que eres aventuras. Porque el amor lo consideras que has tenido mala suerte, o que has sufrido. La estrella invertida, 10 de espada invertida. Lo que más te da goce del 20 al 31, es el trabajo, es tu profesión, son los negocios, es hacer dinero. Te estás resistiendo un poco al amor, por los problemas que te trajo, la carta de los peces invertida. El resistir, tres de bastos. Al amor te estás resistiendo, si le das un poco de vida a la aventura. Y puede haber acá un hombre, Tauro, Virgo o Capricornio, que lo tengas ahí medio en la mira. O que esté dando vuelta, que te despierta cierta alegría, cierta fantasía, cierto goce. Bien. A ver qué más. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera? Del 20 al 31 de marzo de 2019. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera? Mujer acuario soltera del 20 al 31 de marzo de 2019. A ver, mujer acuario. Sí, estás con todas las pilas a nivel económico. Ese es tu gran amor. ¿Cuál es el pronóstico de amor del 20 en marzo? Y más del 20 al 31. ¿Quieres obtener esa seguridad económica, la carta del perro? Pero bueno, repito, hay un amiguito, Tauro, Virgo o Capricornio, amigo, el perro. No sé si no le querés entrar a este tipo, pero repito, el zorrito, nada serio, nada serio. A este zorrito lo tenés entre ceja y ceja, la obsesión, ¿eh? Sí. Y es como que te avanza este hombre. Caballo de bastos. Sí. Fíjate. Fíjate acá una cosa. El 10 de copas es la familia feliz, es la relación formal, la relación tradicional, el padre, la madre, los hijos, los nenes jugando. Bueno, vos considerás que todo esto es un problema. Todo esto, la relación formal, la tradicional, es un problema, te trae problemas, te trae sufrimiento, es algo inútil. Y no querés eso. Pero aparece este hombre. ¿Dónde está? Acá. Rey de oros. Queriendo conquistarte. Me parece que alguna aventurita vas a tener con este hombre, alguna aventura, el barco, el zorro. Mirá. Yo la tengo escrita, las cartas. No sé si alcanzás a ver acá. Que dice sexo sin amor. Bien. Con este hombre vas a tener una aventura. Creo que es... Creo que es de tierra, ¿eh? Rey de oros. Tauro, Virgo, Capricornio. Que te avanza. Y es un amigo, una amistad. Que tenés cierta fantasía. Pero vos estás priorizando más lo económico. Y con este hombre a lo sumo podés tener una aventura. El zorro. Tres de copa. Algo de sexo sin amor. Porque le estás teniendo como alergia al concepto de familia. Al tener algo estable, sólido, tradicional. Bien. Eso es todo. Por consultas personales enviame un correo a muysimpletarot.com O por Facebook. Debajo del video te dejo el link. En algunos casos puede ser de tierra y en otros de fuego. Porque acá aparece... Si es de tierra es un hombre más maduro. Poneré 45, 50 años. Y si es de fuego es un tipo más joven. Aries, Leo, Sagitario, Fuego. Bien. Entonces por consultas personales a mi correo. Muysimpletarot.com O por Facebook. Debajo del video te dejo el link con mi Facebook personal. Una consulta que obviamente tiene un costo. Me mandas un mensajito y te contesto y listo. Pero la cuestión es que acá... Sexo sin amor, ¿eh? Zorrito. Bien. Nos estamos viendo. Mi nombre es Jorge Luis Duarte.